¿Qué es el Dr. Antonio Hernández? 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 con vosotros y no se va a fiar ya de cualquier página web. No, voy a ir a Pepe, voy a ir a Ramón, voy a ir a Carlos, porque él sé que conoce cómo funciona el organismo, sabe además cómo yo funciono, porque ya le he explicado a lo largo de todos estos meses qué es lo que me está ocurriendo, y va a empezar a definirme qué es lo que tengo que tomar en cada momento. No porque me digan, no, es que esto es la leche. Es que, fíjate, he visto en el vídeo de YouTube que esto te pone como una moto, te hace subir, pero ¿por qué? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no? ¿Cuándo hay que descansar? ¿Cómo podemos combinar? ¿Con qué tipo de alimentación o con qué tipo de entrenamiento podemos conseguir esa fórmula sinérgica para conseguir los efectos beneficiosos? ¿Y cuándo descansar? Me imagino que vosotros también estaréis viendo en vuestras tiendas cómo ya no sólo viene el chico o la chica que quiere definirse y que quiere subir masa muscular, que ya os empiezan a venir ciclistas, que mira, tengo una carrera de 150 kilómetros, me dan bajones, pájaras, dime qué puedo tomar, viene un boxeador, oye, mira, me dan pájaras. O bien en personas normales que un hombre de 40, 50 años, si os van pidiendo productos, incluso ya no sólo vinculados a la estética o el rendimiento, por la salud, me duele el estómago, quiero que me des algo para que me vayan subiendo las defensas, el horizonte se está ampliando y evidentemente nosotros nos tenemos que ir adaptando. ¿Qué productos solemos usar? Pues bueno, estos son los típicos que en cualquier tipo de tienda se han usado en los últimos años, las proteínas, con sus diferentes presentaciones, el buey, aislados, los caseinatos, hidratos, creatinas, oxido nítricos, aminoácidos, los prehormonales, ya se han dormonado de crecimiento de testosterona, betalanina, minerales, pues bueno, con esto son los productos que en los últimos incluso 15-20 años, tanto en las revistas como en las tiendas, de forma constante se ha ido vendiendo, pero empiezan a aparecer lo que yo decía, otros productos que los clientes empiezan a solicitar, productos que mejoran el sistema inmunológico porque veo que cuando alcanzo mi pico de forma o veo que cuando llevo 3-4 semanas de preparación y bajo los hidratos, colines que en mala suerte siempre me bajan las defensas justo ahora que estaba defendiendo, justo ahora que me encontraba también, justo ahora que estaba a punto de competir la semana que viene, justo ahora que tenía la carrera, justo ahora que tenía el combate la semana que viene, no es justo ahora, no es casualidad, las defensas bajan por la subida de cortisol, la subida de adrenalina, las alteraciones inmunológicas que suponen los declives hormonales, la falta de hidrato, el no dormir, el nerviosismo, todo esto altera el sistema inmunológico. A mí de nada me sirve alterar el organismo para en un mes o dos meses conseguir unos resultados espectaculares y que el organismo al tercer mes tenga un rebote por lo que sea y eso puede ocurrir con un quema grasas. Es espectacular, tómatelo que ya verás que contenta vas a estar. Sí, en un mes la clienta ha bajado 3 kilos, está súper contenta, tiene el metabolismo acelerado pero ha forzado su tiroides, ha forzado su liberación de adrenalina y el organismo al tercer mes tiene que pasar y eso lo veo así de veces con quemadores de grasa. Si no somos conscientes de esos aspectos, la mujer deja de dormir, se le dispara el cortisol, luego su cápsula suprarrenal deja de trabajar, el organismo tiene que pararse sí o sí, la tiroides deja de trabajar, pierde la regla y te sube 8. Que los productos no nos generen un ensuciamiento corporal a mí no me sirve de nada meter mucho, 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 mucho si yo estoy ensuciando. Estoy ensuciando a la célula, estoy ensuciando a la matriz que rodea a la célula, que es donde se encuentra viviendo la célula, si ensucio al hígado, al riñón, al sistema linfático, no me sirve de nada porque al final el organismo va a utilizar toda la energía y seguro que muchos de vosotros, que lo habréis notado muchas veces, épocas a lo mejor en las que uno está comiendo mucho, tomando mucha suplementación, está muy, muy cansado. Dices, si meto de todo, meto minerales, precursores, meto de esto, de lo otro, argenina y glutamina para dormir, antes intraposentreno, meto de todo, como cada dos horas y media, me levanto a las tres. El organismo solo puede utilizar toda su energía para drenar tanta suciedad y luego de repente dices, mira, me quito todo, como cada cinco horas cuando me acuerde y el organismo se empieza a regular. Eso sobre todo en mujeres. En mujeres yo lo observo muchísimo, hasta que la mujer no explota en muchas ocasiones cuando está muy convencida de que tiene que levantarse a hacer aeróbicos, entrenar dos veces, hacerlo todo y ya llega un momento que cada vez está más hinchada porque el organismo no puede diluir tanta toxina y entonces acumula líquidos, de repente abandona todo, se relaja, deja de comer y todo vuelve al sitio. ¿Vale? Pues tenemos que tener esa cordura para saber qué a los clientes. En las proteínas tenemos una amplia gama, suelos de leche, caseína, sojas, carnes, guisantes, cada vez existen porque cada vez existe también más acogeo por dietas veganas, vosotros lo estaréis viendo en internet, artículos, cada vez la gente está buscando más alternativas, menos tóxicas, como todo, es una moda también, luego se equilibrará, tiene altos beneficios el veganismo y el recurrir a proteína vegetal, pero bueno, quizá ahora también se está llevando al extremismo como toda moda, como la dieta paleolítica hace unos años, como la dieta Dukan, la dieta Atkins, como la dieta Enerzone, ¿vale? Son diferentes modas que van saliendo, ahora existen muchísimos competidores, deportistas e influencers que abogan por la dieta vegana, tiene altísimos beneficios, pero como todo, hay que sopesarlo y todo tiene sus pros y sus contras, pues también están saliendo las proteínas derivadas de la soja, del guisante, de diferentes proteínas vegetales, ¿vale? Y bueno, tiene sus beneficios, también es verdad que la cantidad de aminoácidos esenciales o de leucina es mucho más baja, pero bueno, tenéis esa posibilidad ya para personas que cada vez estarán llegando más, veganos, que quieren obtener otro tipo de proteína que no sea derivada de la leche. ¿Qué tenemos que buscar en una proteína? Sobre todo la materia prima. Si la casa tiene un rigor, sea VitoB, sea SciTech, sea Amix, sea ON, ¿vale? Cualquier tipo de marca con cierto peso vais a poder llamarle a las centrales y os van a proporcionar de dónde están obteniendo la materia prima. No os van a engañar y si tiran hacia otro lado y eluden la respuesta, evidentemente ya tenéis que sospechar. Pues bueno, es una forma y podéis entrar en la página web, la mayoría de casas comerciales y van a poner de dónde se obtiene la materia prima. ¿Qué vamos a buscar? Que tengan un alto valor biológico. Eso significa que tenga una alta cantidad de aminoácidos esenciales, ¿vale? Sabéis que son no de aminoácidos, son los aminoácidos que el organismo necesita sí o sí para fabricar todas las estructuras proteicas. El resto de aminoácidos, hasta 22, el organismo los puede fabricar incluso sin comer carne o cualquier estructura proteica porque es capaz de sintetizar esos aminoácidos a partir de moléculas internas. Entonces es muy importante que una proteína nos proporcione alta cantidad de aminoácidos esenciales. Así estamos proporcionando todo aquello que nos hace falta y el organismo no es capaz de proporcionar por sí mismo. Que en la elaboración de esa proteína se garantice el filtrado, la separación, la reducción de lactose y colesterol. La leche tiene lactosa, tiene partículas grasas, colesterol. Mientras más abundancia existan de estas partículas, la digestión va a ser peor, el tránsito intestinal va a ser peor, la digestión, la hidrólisis y rotura de los aminoácidos para que queden libres y se absorban, etc. Si todo esto no está garantizado la lactosa nos va a fermentar, la vesícula biliar va a trabajar, nos vamos a hinchar, la siguiente comida no nos va a entrar. Todo esto puede producir fermentaciones, alteraciones de la flora intestinal y sobre todo en mujeres aumento en la cándida, alteraciones del sistema inmunológico y todo eso son consecuencias de proteínas de mala calidad que evidentemente dan mala fama al mercado de las proteínas. La culpa no la tiene la proteína, la culpa la tiene evidentemente, una materia de mala calidad, que existe una fácil absorción y que los procesos de esterilización sean correctos y que no rompan la proteína. Si no se garantiza un pH, una humedad, una presión, una temperatura correcta en ese proceso de filtración de la proteína a partir de la leche, lo que nos llega finalmente al bote puede ser prácticamente todo inocuo o perjudicial.